¡Ja ja 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 ja! ¡Hombre! ¡Aló! ¿Qué pasó? ¡Hey! Yo vivo como medio de rebaos Rindo y bomba ¡Ajá! ¡Hola mi gente! Muy pero muy buenos días Bienvenidos a este, su programa Risa y Bomba. Y en el día de hoy vamos a tener muchas sorpresas. Por ejemplo, aquí van a estar los militares. Tenemos a la oscura y a la puta. Esto y muchas cosas más. Así que no se separen de su televisor. Ya vuelve Risa y Bomba. No separen de su televisor. Nunca, nunca, ¿y ahora qué pasó? Ay, padre. Ay, ahora basta, padre. Estoy tentado otra vez por el demonio. ¡De muerte! ¡Qué susto, padre! ¡Me metió! Deja la gritadera, deja la gritadera que me lo vas a parar. ¿Qué cosa, padre? Los pelos, los pelos. ¿Hasta cuándo, cuca? Esas manifestaciones del demonio te persiguen. Ay, padre, sí, la tentación del demonio del mediodía me está perturbando, padre. ¿Y ahora qué fue, cuca? ¿Y ahora qué fue? Ay, ese muchacho, padre. Ese muchacho, Jorge Arndóñez. No lo conoces, padre. Era alto, azul. Cuerpado, así, nariz aguileña. Ay, aquí en la guía de una nalga. Ay, se parecía al chiquitín de mamá. No es para tanto. Me hablan del argentino. Ay, sí, parece. Pero él es buena gente. Ay, padre, no se crea, padre. Que la apariencia engañan, padre. ¿Qué te pasó, el argentino? Ay, padre, se iba caminando y me miró, padre. Él se le bordaba, padre. ¿Qué cosa, pero qué cosa? La lujuria, padre, la lujuria. Pero no me hable, es así, te calidosa. Ay, padre, se iba caminando y me agarró y me dio cuca. Vení, niña, che, hacete pa' acá y poneme la dura, tía. ¡Pero qué está explícita! Mira, ¿dónde estamos? No seas tan explícita. Me imagino que lo mandaste a volar, ¿verdad? No me lo puedo creer. Ay, padre, me lo puso tiesa, padre. Y se parecía un soldadito de plomo, así bien duro. Pero no tienes esas explicaciones aquí en este templo. Oye, tú eres una farisea multiplicada al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa contigo, cuca? Ay, padre, sí, padre, que se lo puse tiesa, padre. Y así como la suya. Yo, yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar, pero con una condición. Ay, padre, que se la ponga tiesa. ¿A ti qué te pasa? La mía ya la tengo bastante bien. No, padre, la suya está arrugada que yo la he visto. Tienes que respetarme. Yo tengo, yo no tengo problemas de ese tipo. Yo, si esta sotana fuera de metal, se escucharan los campanazos en todo el pueblo. ¿A ti qué te pasa? Yo imagino que no le hiciste, no, no, no hiciste nada con ese muchacho. Sí, sí, padre, se la puse bien tiesa. Pero usted. Madre, pero que bueno, pues, usted sabe que yo tenía que hacerlo porque él estaba solo, yo sola. Y lo único que lo puede hacer es una mujer para satisfacer a ese hombre, padre. Yo lo hice. De cierta forma, yo te entiendo. Yo me atrevo a darte la absolución de este pecado tan grande que has cometido. Pero no vuelvas a ponerle tiesa, sacó su seoma. Pero padre, entonces, ¿cómo hago? Si tuve que echar almidón para que se pusiera bien tiesa. ¿Pero tú de qué me estás hablando? Del almidón para la camisa, padre, para que se ponga tiesa. Si todo el pecado, tú me vas a matar a mí. Tú me vas a matar. Productos Keiko, 100% panameños. Ya son 25 años desde su fundación. Usar los productos Keiko es solo una tradición. No es lo que ofrece Keiko para disfrutar de ese buen momento. Productos Keiko, damos sabor y color a sus comidas. Hector S.A. Venta, alquiler y servicios de montacargas. Hector S.A. Somos distribuidores exclusivos de la prestigiosa marca Mariotti. Si tienes problemas de espacio en tu almacén, no te preocupes. Tenemos la solución. Si quieres economizar espacio y dinero, Hector S.A. es tu solución. Hector S.A. Venta, alquiler y servicios de montacargas. Líderes indiscutibles. Líderes indiscutibles. Líderes indiscutible. Líderes indiscutible. Líderes indiscutible. Líderes indiscutible. Líderes indiscutible. Ay, qué tropeo, pero con el dinero de ordinario. Ay, esto no te queda todo. Esto no te queda así. Te va a respetar. Esto no te queda así. AQUÍ SON YO. MÁS RABIO. ¿QUÉ PASÓ? LOS TAXISTAS AQUÍ HE TENIDO. FALTA DE RESPETO. AGÁRRAME. ¿QUÉ TE PASO CON ÉL? ESTABA PARADO EN ESQUINA Y LE DIGO YO QUE ME LLEVARA. NO VOY. VETE AQUÍ. ALLÁ IBA A CORTARME EL CABELLO. MÁS RABIO. MÁS RABIO. ¿QUÉ TE PASÓ EN ESAS MANO? YO ESTOY TAN MAL Y TÚ CON TUS RABIAS. YO ESTOY TODA ADOLORIDA. QUÉ TE PASÓ? SABES QUE ME FUI A UN BAR DE LA LOCALIDAD. SÍ. QUE TIENE FAMA DE QUE LLEGAN PERSONAS A BUSCAR PAREJAS. Y YO LLEGUÉ Y MIRÉ AL DEL REDOR Y EN LA BARRA VÍA UN MUCHACHO. AQUÍ A TENUEL, UY. ¿Y QUÉ ESTABA LINDO? UY. ESTABA LINDO TODO UNA BLUS TENUE. UY, 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 UY. UAII, UY, 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 PAREÍA ABRAWA PITO. Y YO ME LE QUERÉ MIRADO. Y él me miró, y yo me le acerqué, y me cerró los ojos varias veces y me hizo así. Y me preguntó, ¿viste algo? Y yo le dije, una cerveza. Y me la brindó, y yo me la tomé. Después me preguntó, ¿quieres algo más fuerte? Y yo le dije, sí, me pidió un trago, y yo me lo tomé, y lo miré, y me miró. Después me pidió otro trago, pero te venía sin hielo. Y le pregunté a un cantinero, ¿qué pasó? Me dijo, el hielo se acabó, y el chino ya cerró. Y el chino me dijo, tranquilo, vamos a mi apartamento. Yo le dije, ¿tú dónde vives? Le dijo, en Punta Pacífica. ¡Oh, dígame! ¿Cómo, cómo? Punta Pacífica. Y me llegó allá, y eso fue espectacular. Me brindó otro trago, y me dice, toma brisa del balcón. Y todo se vien de alrededor de la ciudad de Panamá. Yo vi a los chorrilleros viendo que cabrón. Y viéndose toda la cinta costira, algo impresionante. Llegué a ver a Willy corriendo. Ay, Dios mío, de pronto me sentí tan emocionada, y vi ese hombre fuerte a lo mío, y me levanté. Ay, Dios mío, y me agarró en sus fuertes frases. Ay, eso es una novela. Ay, sí, digo yo, ¡oh, papi! Dice, niña, ¿cómo te gustaría que te llamara? Yo le dije, llámame Paloma. Le digo, así, entonces, ¡vuela, Paloma! Ay, él es tútido, casi me mata. Te pasó como la tuti. Oye, pero la tuti no se murió. Por eso, porque dice que estaba por allá también, y se encontró una lámpara. Ay, sí. Y la frotó, y se escuchó nada más. Ay, claro, le sueño con Jenny. Ay, claro, le sueño con Jenny. Ay, claro, le sueño con Jenny. Pero, ¿qué va? Salió un jefe, dice, como la situación de ahora, tuvo que usar la pista de esa loca. Ay, claro. Oye, le dije, tienes tres deseos. Y de ahí era, tú dices, ay, yo, ay, qué desesperado, ¿sí de cómo era ella? Ay, yo quiero tener todos los hombres buenos aquí de Panamá. Y me dice, ay, ¡ay, no puedo irte! Seguro deseo, ay, sí, pero los quiero sin ropa. Ay, claro, qué picado. Peor cae, y se volvió, y empezó, ay, no puede ser, me quiero morir, me quiero morir. Y, rah, la mató. Y, rah, la mató. Y, rah, la mató. ¡Eso! ¡Eso, soldado! ¡Ese sienta el poder! ¡Eso! ¡Los que representan esta patria! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! ¿Está oyendo que alto? ¡Hop! ¡Esta gritadera suya! ¡No para! ¿Cuándo va a parar esta hasta que cánsame? ¡Mire, soldado! ¡Hoy venimos con una prueba! ¡Vamos a hacer una prueba! ¿De la prótota, mi teniente? ¡No, no, no! ¿Qué prótota de dónde? ¡Va a hacer una prueba psicológica! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Me gustan las pruebas psicológicas, mi teniente! ¡Vamos a utilizar hoy, porque estamos viendo mucha gente con mucho juegadivo! ¡Que eso no se cae aquí! ¡Sí! ¡Vamos a utilizar el polígrafo! ¿Usted sabe lo que es un polígrafo? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Eso se usa para escribir! ¡También le dicen literalmente la puma! ¡No! ¡Firme! Es polígrafo. Lo que tú dices es polígrafo. Es polígrafo. ¡Ah! Poli-polígrafo. Es un aparato que se utiliza para hacerle pruebas. Se le hace una pregunta al participante y donde dice una mentira suena. Si no dice la verdad, sin silencio total. ¡Uh! ¡Qué bien! ¿Entendió? ¡Sí! Bueno, vamos ahora a hacer la prueba del polígrafo. Bueno, ahora empezamos con la prueba del polígrafo. ¡Correcto, mi teniente! ¡Venga! Usted sabe que yo le hago una pregunta. Si es mentira, suena. Y si es verdad, un silencio. ¿Entendió? ¡Sí, mi teniente! ¿Me dio cuenta? Ahora diga una verdad. ¿Una verdad? Ajá. Yo tengo 53 años. ¿Yo? Ay, yo tengo 23 años. Yo tengo 24 años. Yo tengo 25 años. Ya, 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 que lo va a dañar, ya, ya. ¡Tan sólido! La verdad. Diga otra verdad, denle. Una otra verdad, esto. Mi teniente es un hombre honrado. Ya lo dañó. ¡Ya lo dañó! ¿O yo? ¡Lo dañó! No, serio. Yo jamás le he robado al ejército. Bueno, ya. Esto. Vamos con la pregunta que es usted. Soldado, piense bien. Sí, yo soy un hombre íntegro. ¿Hombre? ¿Quién perdió usted su virginidad? Esto. ¿Yo? Sí. Yo perdí la virginidad con... con una muchacha. Con un hombre. Está bien, pues. Yo estaba solo, solo. Fui yo con yo. Ah. Bueno. Esta pregunta es muy clave. Porque aquí nos vamos a dar cuenta de la clase de hombre que es usted. Porque ese polígrafo es muy bochinchoso. No, no. Haga caso. Soldado, ¿usted alguna vez ha tenido alguna relación con una mujer de un superior suyo? ¡Conteste! Teniente, ¿no puede cambiar la pregunta? No. Esta pregunta es usted. Si yo alguna vez he tenido relación con... ¿Alguna mujer de su superior? No, mi teniente. Pero no era la suya, mi teniente. Pero se lo bajó un ratito. Pero se viera que yo ni gocé. Pero ella no me gustó. Y prometimos no vernos más nunca. Usted siente tranquilo. Lo más importante es que usted sepa. Que el hijo que su señora va a tener es suyo, ¿yó? ¡Ay, hola! ¡Ay, mi hija! Yo estoy más contenta que nunca. Celebrando los cumpleaños míos. Me dieron una cosita a probar. Y me tienen colorea caliente. Como la época mía cuando yo hacía diablura. Pero ya eso fue tiempo pasado. Hablando de diablura. Mi esposo me dice en estos días. Se me ha prendido la cabeza. Ando de inventor persiguiendo muchachas. Digo yo, ¿a tu edad? Dice, sí. Pero ahora no me acuerdo para qué es que la persigo. Dejó loco. Pero ese viejo está simpaticón todavía. En estos días me le quise poner sexy. Y me le quité toda la ropa. Y le salí como la menta esa, la sucia. Y le salí y la ni, la ni, de oh, oh, oh. No me imaginas esa teta, taca, 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 taca. Y me dice el viejo, ¿qué diablo te pasa? Le dije, estoy en el vestido de Eva. Me dijo, entonces, plánchalo. Y su viejo ya no es respeta. Por eso fue que en estos días me preguntó, oye, ñajé, me digo yo, ¿qué pasó? Dice, si yo me muero, ¿tú lloraría? Y yo le dije, claro. Acuérdate que yo lloro por cualquier... Oye, hay que tener cuidado con los niños. En estos días mi nietecito me dijo, abuela, ¿cómo se llama eso? Cuando en una habitación un hombre duerme arriba de otra persona. Yo le dije, ya es tan grande, tienes que saber. Le dije, eso se llama relaciones íntimas. Se fue corriendo para la calle, a ratito regresó y me dijo, abuelita, eso se llama camarote. Y dice la mamá de Rojita que quiera hablar contigo. Se me chispó, tío. Chao. Productos Keiko, 100% panameños. Ya son 25 años desde su fundación. Usar los productos Keiko que son una tradición. Entonces es lo que ofrece Keiko para disfrutar de ese buen momento. Productos Keiko, damos sabor y color a sus comidas. Hictor S.A. Venta, alquiler y servicios de montacargas. Hictor S.A. Somos distribuidores exclusivos de la prestigiosa marca Mariotti. Si tienes problemas de espacio en tu almacén, no te preocupes. Tenemos la solución. Si quieres economizar espacio y dinero, Hictor S.A. es tu solución. Hictor S.A. Venta, alquiler y servicios de montacargas. Líderes indiscutibles. ¿Qué tal, mi gente? Soy yo otra vez, papá, el analista de las canciones. Que se preparen los artistas nacionales e internacionales. Yo voy a analizar sus letras. Porque ya me dijeron que hay un aparatito donde la gente canta, todo es afinado y lo afina. Salen perfectamente cantando. ¿Qué es eso? Yo también soy artista, ¿sabes? Y vamos a analizar la primera canción. Ah, de ese artista. Hum, 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 hum. Estos pelados de Venezuela. Que cuando estaban enamorados, tú sabes que cuando uno estaba enamorado, que papi, que no sé qué, que uno llamaba. Sí, sí, yo te quiero. No, yo te quiero. Tú también me quieres. Sí, yo también te quiero. Esa pregunta era por teléfono y quedaba con horas hablando. Y de repente decía, papi, nos vemos mañana, chao. Cierra. No, cierra tú. No, cierra tú. No, cierra tú. Cierra tú. Está bien, pues. Cierra. De repente llama la policía otra vez y dice, ¿por qué me cerraste? Y me dijiste que cerraba. Y yo decía, te voy a dar una canción para que te recuerdes de mí. Escucha esto. Déjame un beso que me dura hasta el lunes. Un beso grande. Un beso inmenso. Oiga eso. Dame un beso que me dura hasta el lunes. ¿Y ese más no se empieza a bañar el fin de semana o qué? ¿Hasta cuándo cuesta canciones? Por favor, escriban bien, oiga. Hay otra canción buena por ahí que Ricardo Montané le escribía a los novios. ¿Se acuerdan? Y grabó que decía, di qué. Y llevarte a la cima del cielo. Llevarte al cielo con tantos push y usted que hay aquí, el cielo cuánto va a cobrar ahora. Dios mío, ¿hasta cuándo? Y Rocío Turca escribió una canción donde una mujer, mire, las mujeres de antes, ¿cómo eran? Te cantaban, las mujeres cómo eran antes. Mira lo que decía la mujer de antes. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Por una taza café, imagínate que un perro con pollo, ¿cuántos atrás? Y la de hoy cobra 150, 200. ¿Qué es eso? ¡Nos vemos, señor, así que nos vamos para la próxima! ¡Suéltala! Parece mentira, pero el tiempo todo vuelve a poner las cosas en su lugar. Lo único que no vuelve a su lugar son la taza, la barriga y la... Pero lo demás, todo queda como si nadie hubiera pasado. Mira que ya nadie habla de Armando el Súper Casi 100 y de qué tal si te lloro. La gente se ha olvidado de todo eso. Pero es que pareciera ser que tiran como bombas de humo para desviar la tensión y aquí no ha pasado nada. Eso me recuerda como el hombre que para desviar la tensión llegó borrachito a la casa tarde de la noche. Y la mujer pobrecita durmiendo y cuando la mujer abre los ojos y se dio cuenta que había llegado ya tarde el madrugado borracho, le dice él a ella, ¡qué linda la perla! Uno chupando y jugando dominó y ella durmiendo. ¡Qué coraje! Y para todo ahí la gente siempre le busca la excusa y le busca la quinta pata al gato. Un día la muchachita se dio cuenta a la mamá que ella no era tan muchachita. La señorita no era tan señorita. Y la mamá la llamó a Capito y le dijo, ¡venga para acá, mijita! ¡Venga para acá! Me di cuenta que usted anda con un muchacho de esos que no le gustan las cosas bonitas, sino las cosas así, calientes. Dice, ¡mama, tengo que confusarte que ya yo no soy la niña que era antes! ¡No! ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad! Perdiste la virilidad, dices, ¡sí, mamá! Pero tú no sé dónde la pones. ¡Juegan el bebo con los chiquillos! ¡Chao! ¡Chao! Yo tengo que ver qué hago para reelegirme. Tinoco me dice a mí, Tinoco tiene una errada de que, ¡dejame a Tinoco! ¡Porten por Tinoco! ¡Para que robe otro, robe Tinoco! ¡No, hombre, suena así! Tengo que ver qué hago para involucrarme con las situaciones del pueblo para que a mí me reelijan. ¡Señores! Es un tono de voz bueno. ¿Van a ver qué? Allá viene uno, allá viene uno. Allá viene uno. ¿Qué pasó, honorable? Hablando solo. Sí, hombre, aquí, hombre, pensando en voz alta sobre las situaciones, ¿y cómo hago para ayudar a mi pueblo? ¿Usted le zumba la güira? ¿Quién le va a querer eso? ¡Honorable! ¡Dime ese de eso! No, hombre, no, en serio. Yo estoy pensando en mi pueblo. ¿Cómo dice eso? No, hombre, no diga eso. Usted se perdió de la comunidad. Yo no sé qué fue lo que le pasó a usted. Usted nos tiene engañados. Usted sabe que a usted le dicen allá en la barriada David Copperfield. ¿Por qué le dicen así? Dicen que usted fue como ese mago, nos tiró un polvo y ¡pum! Se desapareció. Bueno, yo voy a tener que ir por allá. No creo que a mí me voy tanto ni allá. Mire, ¿usted se acuerda que cuando usted paseaba por la barriada, los perros ya ni le ladraban? De tanto que fue por la barriada los perros ni le ladran porque ya lo conocían. Yo iba siempre al barrio, ¿sí? Ay, sí, ¿cómo no? Ahora, cuando nosotros hablamos de usted, los perros, ¿cómo operan los dientes? Le han cogido una radio hasta los animales. No, pero mira, tú sabes que el problema que tengo es que la asamblea me tiene ahogado. O sea, yo estoy en la asamblea y tú sabes, ¿no? Lo tiene. Ahora que usted habla de ahogado, ¿se acuerda del puente que usted prometió que iba a poner en la charca que cuando llovía se crecía? Sí, sí, yo dije que la presupuesto no me le dieron, pero ¿qué pasó? Bueno, ¿qué tal si le digo, como dice, que está allá metido? Que ya van dos ahogados en esa charca. Bueno, yo voy a tratar de ir al barrio por allá para mi gente, para que mi gente vea a su diputado. No, hombre, no. Yo no se lo recomiendo, porque la gente está bien sentida con usted. La gente dice que usted hizo muchas promesas que usted nunca cumplió. No, yo cumplí con todo. Yo hice promesas y cumplí mi campaña. Llegué ahí y cumplí con todos ellos. ¿Usted se acuerda de la muchacha que usted le dijo que usted le iba a ayudar, que estaba embarazada y que yo te voy a ayudar con la sabanilla del niño cuando nace y eso? Ah, sí, hombre, sí, no me acuerdo que yo le dije, pero ya parió. ¿Ya el chiquillo está trabajando? ¿Cómo que ya parió? Yo creo que eso fue el que fue el que trabajó en la asamblea. ¿Usted se acuerda que usted le dijo a una muchacha que se iba a casar? Cásate. Dice, no, pues no me alcanza para la boda. Usted le dijo que yo te voy a ayudar con alguito para la fiestecita. Claro, yo hablé que le iba a patrocinar la fiesta. ¿Ya se casó? Se casó, tiene tres hijos y ya está a divorciar. Se divorció. Pero tanto odio que tiene la gente mía allá. Claro que sí. Usted sabe que hay una señora que también dice que usted iba, le prometió organizar por el alto índice de delincuencia. Y en una barria usted le iba a hacer, dice que, a organizarle los vecinos vigilantes. Bueno, eso sí, yo tengo contacto, voy a regresar al barrio a organizarle eso de vecinos vigilantes. Ya no vaya. ¿Por qué? Esa barria ya no existe, se la cargaron los maleantes. Eso ya no le está deshabitado. Oye, pero usted cree que yo me realiza, yo salga. Va a salir de este mundo. Usted sabe que gracias a usted en la barriada hicieron un grupo que se llama electores vigilantes. ¿Eso para qué? Candidato, visto, candidato con la pata quebrada. Ahí no aguanta a ninguno más. Gracias a usted. ¿Qué me recomienda que pueda hacer? Le recomiendo que ahorre para cuando se acabe su periodo, se vaya para donde está el otro allá en Miami. Porque aquí nadie lo va a querer. ¿No cree? Que si creo, se lo juro 99 veces. Productos Keiko, 100% panameños. Ya son 25 años, desde su fundación, usar los productos Keiko, que son una tradición. No es lo que ofrece Keiko para disfrutar de ese buen momento. Productos Keiko, damos sabor y color a sus comidas. Venta, alquiler y servicios de montacargas. Líderes indiscutibles. Buenas, soy Cassiano. Les voy a contar una historia que me pasó a mí. Empezó cuando un amigo me dijo, Cassiano, digo, ajá. ¿Usted quiere ver una mujer poniéndole los cuernos maridos? Digo, ajá. Dice, corra, vaya para su casa. Digo, ¿qué? Pues si no, está engrasada. Y salí callada y precisamente los agarré. Digo, ¿cómo es posible que tú haces eso? Ah, ¿por qué haces eso? Dice ella, ay, es que era un antojito que tenía. Digo, ¿cómo? Mentirosa. Dice, mentirosa usted que dijo que iba a llegar más tarde. Y luego se paró y se puso así, se puso la cobija así. Digo yo, ¿qué tiene ese hombre que no tenga yo? Y se le cayó la mano. Digo, ay, tápese, tápese, que yo no quiero verlo. No es posible que tú me hagas eso a mí. Y le digo yo, ay, mira, vamos a hacer algo. Te voy a buscar un psicólogo porque yo te quiero mucho. Y ella me dice, esto, ¿y tú crees que él se quiera acostar conmigo? No, que es para cada tienda. No es posible que tú hagas eso. No es posible que tú me hagas eso a mí. Bueno, como yo soy un tipo que la quiero mucho, la perdoné. Y entonces, esto, ella, después se quedó ahí. Un día llegué a la casa y encontró una media. Y digo, ¡Virginola! ¿Y esta media? Dice, ay, gordo. Deja de la cenadera. Esta media te la compré para ti. Digo, ay, si te gusta te compro la otra. Digo, ajá, ajá. Entonces me estoy caminando así y voy al cruce y cuando veo, un enano adentro. Y ese enano, ¿qué hace ahí? Dice, ay, bueno, aquí se me está quitando el entojo poquito a poquito. De una malidad. Y le digo, ¿y tú qué haces ahí? Y él me dice que, no, yo trabajaba en un circo. Y un mago hizo así y apareció aquí. Y tú me eres tan pendejo para yo creerte esto. Me dice el enano, vea, hermano, usted se creyó cuenta la media, no te vas a creer esto. Yo creo que es posible. Y también creyó, no puede ser. Y me fui afuera y me puse a pensar, ay, no puede ser. Y le digo al padre, el padre, dice, ¿qué pasó, Casiano? Bueno, me casé con una mujer que le gusta poner los cuernos al marido. Dice, ay, te casaste con Virginola. No puede ser. ¿Qué tal, colega? Doctor Mata. Hola, doctor Sano. ¿Cómo le ha ido? Bastante bien. ¿Cómo está usted? Bueno, mire, usted sabe tener ahí la consulta, casos que llegan que yo no sé, digo, las mamás hoy en día no sé qué piensan. Me imagino, me imagino. No, en estos días tuve un caso ahí con una señora que llegó al niño a mi consultorio. Sí, ¿qué le pasaba? Entonces me llega y dice, doctor, doctor, digo, dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, mire, ¿qué me recomienda para que mi hijo no se orine en la cama? ¿Y usted qué le dijo? Digo, bueno, dígale que duerman en baño. ¿Qué le dijo? Usted sabe, colega, que también me pasa algo curioso con un niño. Sí. La mamá me lleva al bebé y yo lo ausculto, lo examino y él tenía problemas pero no era la gran cosa. Sí, tenía una pequeña infección bacteriana. Sí, entonces yo para que el niño tomara las cosas como muy con calma para que no se preocupara mucho por la inyección que obviamente tenía que ponerle, le dije al niño, oye nene, te voy a poner antibiótico. ¿Y qué le dio el niño? Me dijo, no, me ponga antibiótico, yo quiero seguir llamándome Juancito. Cosas que pasan en el hospital. Mira, entonces ya me tocó hacer turno en el cuarto de urgencia. Ah, sí, te tocó urgencia. Oiga, ese cuarto de urgencia estaba coagulado. Me imagino. Me imagino, mira, eso tira aquí para allá y yo ahí, doctor, mata, cuando me saque la mata. Claro. Y ya, uno llegó aquí para ver, quería atenderse. Lo va a atender el doctor, mata, dice, no, 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 ya no me quiero atender. Pero no, tranquilo. Pero yo ahí, ahí dando y dando, oye, y me tocó un caso de una joven que llegó con una herida en la pierna. Tenía la pierna abierta. Tenía la pierna abierta. Tenía la pierna abierta. Y entonces, esto me llegó, me llegó, dice, ay, doctor, mire que tengo una pierna abierta. Se desesperó. Mira el escándalo que me hizo ahí. ¿Y usted qué le dijo? Yo, ve, 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 pero usted tiene la pierna abierta. Yo tengo otro caso acá que está atendiendo uno que tiene las dos piernas abiertas. ¿Un parto? Un parto. Ejercicio, colega. Oye, colega, tú sabes que esto ya me llegó un caso muy particular de un joven. Dígame, ¿qué le pasó? Ella tenía un problema en la vista. Sí. Pero tú sabes que a veces nosotros con tantas enfermedades y con tantos diagnósticos tuve un lapsus mental. Tuve una lagunita ahí pequeña. Una lagunita pequeña. Y entonces el muchacho yo le revisé y me dice, doctor, ¿qué tengo, qué tengo en el ojo? Yo le dije, tienes hemorroides. ¿Cómo? ¿Se le dio que tienes hemorroides en el ojo? Pero, doctor, ¿qué le pasó ahí? Un lapsus mental. ¿Sabe lo que me dio el muchacho? ¿Qué le dio, muchacho? El muchacho me dijo, ah, sí que tengo hemorroides en el ojo. Yo le dije, sí. Dice, por favor, doctor, revíseme la nalga a ver si tengo conjuntivitis. Ay, doctor, hay doctor, hay doctor, hay doctor. Yo le dije, no, 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 yo quiero un gílicos psiquiatra. ¿Y le digo para qué ella quería eso? Pero, ¿para qué usted quiere eso? No, es que cada vez que me toca me vuelve loca. No, 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 no. En estos días me llegó un señor y me dijo, doctor, ¿sabe que tengo un problema en el oído? Sí. Yo le dije, ¿qué le pasa? Y dice, escucho un pito, pero como a lo lejos, un pitito, un pitito. Y yo le mandé una solución óptica. Le dije que se echara tres gotitas en cada oído. ¿Y ahora cómo lo salió ahora? Ay, el señor regresó y yo le dije, ¿cómo le va con la solución que le mandé con el problema? Dice, doctor, el pitito lo sigo yendo, pero ahora lo escucho ser pitito. Productos Keiko, 100% panameños. Ya son 25 años desde su fundación. Usar los productos Keiko es una tradición. No es lo que ofrece Keiko para disfrutar de ese buen momento. Productos Keiko, damos sabor y color a sus comidas. ¡Vamos! Hector S.A. Venta, alquiler y servicios de montacargas. Hector S.A. Somos distribuidores exclusivos de la prestigiosa marca Mariotti. Si tienes problemas de espacio en tu almacén, no te preocupes. Tenemos la solución. Si quieres economizar espacio y dinero, Hector S.A. es tu solución. Hector S.A. Venta, alquiler y servicios de montacargas. Líderes indiscutibles. ¡Venta, alquiler y servicios de montacargas! 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 Y vamos con un chistecito con música que dice así El niño que llega a la casa dice, papá, ¿cómo te fue en la escuela? Dice, papá, en la escuela me preguntaron que dónde quedaba la columna vertebral Y yo dije que no sabía Dice, papá, ¿te das cuenta? Que te compro una de las cosas y la dejan por ahí tirado Hasta luego Dice, papá, ¡bomba, bomba! Dice, papá, bomba!